Música Al parecer se prepara una nueva serie de Kung Fu que tuvo serie y película de protagonizada por David Carradine En este caso la protagonista será una mujer, su personaje será Lucy Chang Y también tenemos que el productor de esta serie será Greg Berlanti Productor de la mayoría de series de superhéroes de CW Así que podemos esperar una serie pues un poco más alocada que es de lo que fue la original Al parecer la película protagonizada por Eddie Murphy, el príncipe de la mundo Una de las películas más famosas que ha hecho tendrá una secuela La película se estrenó en 1988 y aún no hay fecha de estreno para esta secuela Que al parecer ha contratado a sus guionistas originales para escribir el guión hace ya bastante tiempo En abril, ni más ni menos que Barry Blomstedt y David Sheffield Pero al parecer ahora la noticia es que se va a reescribir otra vez el guión por Kenja Barris Y la película se informa de que estará dirigida ni más ni menos que por Jonathan Levine De momento en el reparto aún no se sabe si volverá Eddie Murphy, Arsenio Hall o James S. Jones De momento no se sabe aún nada del reparto pero esperemos que vuelvan pues eso, muchas caras conocidas Y sea una gran secuela que vuelva a traernos a Eddie Murphy de toda la vida Se está haciendo una nueva película de Terminator, la sexta película de Terminator ya Pero no confundirlo con la sexta parte de Terminator Porque eso, ya llevaremos seis pelis de Terminator Pero no tiene por qué ser la sexta parte Y es que al parecer James Cameron se ha cansado de que jueguen con su Terminator Y ha dicho, he vuelto Y él será ni más ni menos que el guionista de esta nueva película Pero no contentos aún con eso Yo solo con ver el nombre de James Cameron ya estoy... Pero no solo con eso Sino que el director será ni más ni menos que Tim Miller El director que nos rompió el culo con Deadpool Pero aún no hay más En el reparto tenemos ni más ni menos que como no a Arnold Schwarzenegger Volviendo a interpretarlo ante 800 Pero no contentos con eso También vuelve Linda Hamilton La mujer que interpretó a Sarah Connor en Terminator Y Terminator 2, el juicio final Se acabó Emilia Clarke y se acabaron copias baratas Vuelve la Sarah Connor original Y es que esta película se saltará por completo por el forro Terminator 3, Terminator 4 y Terminator 5 Hasta la vista, baby Lo que han dicho más o menos que sería como una línea temporal alternativa a secuelas Y que esta sería, pues eso, la verdadera Terminator 3 La que cierra la trilogía Y eso ya, pues eso, no sube el hype por las nubes Se estrenará ni más ni menos que el 26 de julio de 2019 A no ser que nos cambie la fecha Así que muchas ganas de esperar esta gran secuela Por fin tendremos una peli de Terminator a la altura de la segunda parte En una entrevista que les hicieron a James Cameron y a Tim Miller de The Hollywood Reporter Nos aclararon un montón de cosas sobre la película De hecho, lo que dijo de las demás de Terminator para James Cameron es que fueron un mal sueño O una línea de tiempo alternativa Al parecer, tanto Linda Hamilton como Arnold Schwarzenegger tendrán la edad avanzada Miller dice Era lógico abrazar su edad y eso es lo que va a hacer para que sea interesante y fresca para los fans la nueva historia Igual que en las nuevas películas de Star Wars se pretende entregar testigo a una nueva generación Que podría ser esta película el principio de ni más ni menos que una nueva trilogía De momento, Edward Furlong, que fue el que interpretó a John Connor en Terminator 2 No se ha confirmado que vaya a aparecer en esta secuela Aunque sería una gran noticia, pero no tiene pinta El guión también correrá a cargo de David S. Goyer, que hizo el Caballero Oscuro Charles Elgel, que hizo Jer Angel Y George Friedman Que hizo el spin-off de Terminator Las crónicas de Sarah Connor La razón por qué además ha vuelto James Cameron Es porque ya se ha hecho con todos los derechos de la saga Y ahora puede hacer la saga como él quiere Calla Scodelario confirma que ha firmado Contrato para hacer una sexta parte de Piratas del Caribe Al parecer, cuando se fichó su personaje Ella firmó contrato para dos películas de Piratas del Caribe Ya ha rodado la quinta parte Así que quedaría por el contrato una sexta parte Aún no hay nada confirmado De una nueva secuela de Piratas del Caribe Pero ya empiezan a salir cosillas como esta Así que yo creo que sí Que seguro que veremos una sexta parte Colin Treborro que iba a dirigir el Star Wars En el episodio 9 Al final abandonó el proyecto Y finalmente han tenido que buscar otro director Para sustituirle Pero la sorpresa ha sido grande Cuando resultó que fue JJ Abrams Ni más ni menos que el director del Despertar de la Fuerza Y que dejó la trilogía en bañales Porque no estaba contento con cómo iban las cosas Ha vuelto, ha regresado Para dar el broche de oro A este final de trilogía Que a algunos les ha gustado más Y otros menos A mí menos la verdad Así que que vuelva Me parece bien Porque bueno Termina lo que empezó Pero realmente no me gustó lo que empezó Así que si lo va a terminar él A mí no me termina de dar mucha felicidad Ha habido incluso una gran protesta por fans Que nos ha puesto a no afirmar para que no la dirija Eso ya es un poco exagerado ¿No? Pero la cosa se queda así Él dirigirá Y además escribirá el guión de este episodio 9 Y por supuesto la fecha de estreno ha sido aplazada El 20 de diciembre de 2019 Lo que para mí no es un problema Porque cada año tenemos una peli de Star Wars Que se estrena en diciembre Y me parece bien que la última La del episodio 9 También se estrena en diciembre Está bien Por mí me parece bien Y la siguiente también La de Obi-Wan Kenobi Perfecto Al parecer se prepara otra nueva película De Los Ángeles de Charlie Otro nuevo reboot Se lleva hablando de ello mucho tiempo La directora será Elizabeth Banks Ni más ni menos Y las protagonistas Aún no se sabe quiénes son Pero las intenciones que tienen Son de fichar a Ni más ni menos que Kristen Stewart La protagonista de Que repúsculo Y también Blancanieves La leyenda del cazador Y Lupita Nyong'o Que esta yo creo que sí que sería más difícil Que le ficharan Porque esta es una trípura más seria Y con más Y con más películas de verdad Pero de momento no hay nada No hay ni conversaciones Ni nada sobre esto Así que habrá que esperar A ver qué pasa Y se pretende estrenar En verano de 2019 Kane Whisklet Es el nuevo fichaje De la película De Avatar 2 Ni más ni menos Que esta película Que se pretende estrenar El 18 de diciembre de 2020 Tendrá a esta actriz Que ya trabajó con James Cameron En la película de Titanic Así que vuelven a trabajar juntos En esta nueva aventura Que además eso Tendrá secuelas para aburrir Así que si sigue apareciendo La podremos tener Para aburrir A ver qué pasa con Avatar A ver si algún día Las hace James Cameron Que lleva eso en el aire Mucho tiempo Lleva el tío trabajando en ello Muchísimo Y a ver qué sabe de ahí Ant-Man and the Wasp Es decir Ant-Man y la Vispa Será la siguiente película De Marvel Que veremos después De los Vengadores Infinity War Y por supuesto Ya la están rodando Ya está el rodaje En marcha de esa película Ya sabéis que Marvel No descansa Y parece ser que Gracias a ese rodaje Tenemos un pequeño spoiler Y es que parece ser Que el hombre gigante Gigant Man Podría aparecer en la película Porque en el rodaje Pues hay mucha gente Mirando para el cielo En plan Hola chaval Y entonces podemos pensar Que es eso Quizás sea luego otra cosa Pero ya Tiene mucha pinta Por lo que vimos En Civil War Pues sería una Sería raro Que no lo volvieran a usar Porque funcionó muy bien Al parecer también Rodará una escena En 1987 Que es cuando La Vispa original Desapareció Por lo tanto Podría aparecer En este flashback Y a la vez También podemos pensar Pues eso Que también saldrá El protagonista De la primera El Michael Douglas Además tenemos ya confirmado Que quién será Janet Ni más ni menos Que Michelle Pfeiffer En las imágenes del rodaje También podemos ver El nuevo traje Que tendrá Scott Lang Y aquí tenéis una imagen De la que seguramente Sea la villana Ghost Aquí también podemos ver A Walton Googans Como Sonny Birch Que será El villano villanaco Aparte de Ghost Y desde la Comic Con También tenemos un vídeo Del propio Ant-Man Y Michael Peña Pues hablando un poco Que podemos ver Como siempre Michael Peña Se enrolla más que las uvas También tenemos El traje de la vispa Como podéis ver Pues más negruzco De lo que habíamos visto En la escena Post-Credit Una pena Pero bueno No está mal del todo Al menos no es rojo Igual que el otro De Ant-Man Pero vamos Que podrían haberlo puesto Más colorido Algo amarillo Pero vamos Es la tónica De las pelis de Marvel Últimamente Que todo sea oscuro Y ya está Y es lo que hay Es lo que hay A mí no me convence No me No me termina De emocionar También tenemos Como ya he dicho Vídeos del rodaje En el que podemos ver Las calles de San Francisco En el que parece Que hay una especie De persecución Con un montón De cochesitos negros Y uno de ellos Pues como podéis ver Ahora sale Volando por los aires Algo pues Que será algo Muy épico Seguramente sea El gigante Man ahí Apartándolo Con el brazo O con la pierna Y luego tenemos aquí A un doble Que le falta Pues un pie Que bueno Que podemos ver Ya si el traje De Ant-Man Más de cerca Que es más al estilo Deadpool Parece que se ha actualizado A estos tiempos modernos La película se pretende Estrenar el 27 de julio De 2018 Liam Neeson Que aún no se había terminado De ir Ha vuelto Y es que al parecer Había dicho Que había Que dejaba de hacer Pelis de acción Para siempre Y ahora ha dicho Me he desjubilado Ha dicho exactamente Seguiré haciendo Pelis de acción Hasta que me entierren Por lo tanto Eso pues eso Se contradice a sí mismo Se ve que cada día Se levanta con el pie izquierdo Con el pie derecho Y dice Oye que ya no Ya no voy a hacer más Y luego al día siguiente Dice Oye que sí Que sí Y al día siguiente Que no Que no Porque ya dijo Que se iba a retirar Hace tiempo Y luego no se retiró Ahora ha vuelto a decir Que se va a retirar Y ahora ya dice Que no Que no se va a retirar De hecho justamente Hace poco James Cameron Y Tim Mere Cuando hablaban de la De nueva terminación Decían Fichamos a Liam Neeson Y ellos Ah no Que se ha retirado De hacer pelea de acción Quizás a lo mejor Por eso les ha picado Un poco De hecho Como que me he retirado Dios que no Que no se va a ir A terminar Hitor No creo que le fichasen Para terminar Hitor Porque era una broma Que usaron en ese momento Pero bueno Está bien que vuelva A Liam Neeson Porque Ya sabéis Van a hacer un spin-off De Obi-Wan Kenobi Y molaría mucho Que le fichasen Para volver a interpretar A Kuai Von Jin A mí me encantaría Yo estoy esperando con ganas La peli de Obi-Wan Kenobi Esto más que una noticia Es una conclusión A la que ha llegado A gente que le ha dado Un poco al coco Y es que bueno Pues se prepara Un spin-off de Obi-Wan Es decir El último El tercer spin-off Que esperábamos Que aún no sabíamos Cuál era Pues ya se ha confirmado Que va a ser el de Obi-Wan Kenobi Lo que aún no sabemos Es de qué irá Ni nada absoluto Pero por lógica Se entiende que irá Sobre Tatooine Sobre la estancia en Tatooine Quizás Yo espero Ya estoy ya Aquí yo también Pongo mi granito de arena Podrían poner flashbacks De antes De cuando era discípulo De Kuai Von Jin Porque cuando lo vemos Ya están En medio del Del caos En el episodio 1 Bueno Están en una misión más O sea que antes Había más misiones Como se conocieron Por ejemplo Y como le conoció A Yoda también Cosas de esas El caso es Que la conclusión A la que llega A la gente Es si va a estar En el periodo Entre el episodio 3 Y el 4 En el que está en Tatooine Y Yoda le dijo En el final del episodio 3 Kuai Von Es ahora inmortal Y te va a aparecer Para el que te va a enseñar Más cosas Aún tienes que aprender O igual Y él se quedó En plan Bueno pues bueno Pues vale Así que la conclusión La que hay a todo el mundo Es que Kuai Von Jin Aparecería en esta nueva película De Obi-Wan Kenobi En este spin-off Lo cual pues estaría muy bien Yo por mí encantado Y si fichan a Liam Neeson Para que lo vuelva a interpretar Mejor que mejor De lujo Pero vamos Que eso no es ni rumor Es simplemente una conclusión A la que se llega Por descartar cosas Pero no se sabe aún nada De la película Aún es muy muy pronto Y también se estrenará En diciembre De 2020 Así que pues así Una peli cada año Perfectuoso A mí me encanta eso Y después ya no sé Qué pasará Qué pasará Más spin-offs No he dicho nada De momento Para más noticias de cine Suscríbete al canal Y aquí tienes otros Interesantes vídeos Para poder ver Y volveré